Gracias Matú Casañas por atender a Paladar el siglo XXI y sobre todo por atendernos un momento en el que estás aquí en San Sebastián intentando preparar una cena esta noche en un programa en el Basque Culinary Center. Bueno, la primera pregunta es que usted pertenece al trío de los tres mosqueteros de la cocina catalana. Bueno, es un decir, sí. ¿Cómo lo gestionan? Bueno, pues hasta el día de hoy creo que a futuro pues entre nosotros de maravilla. O sea, cada uno de los tres es muy consciente de cuál es su fuerte. Los tres no damos una decisión por finiquitada hasta que hay un consenso unitario. Eso nos lleva a que las decisiones necesiten quizá de más tiempo, de habitual en ser tomadas. Pero la verdad que cuando decidimos un camino pues es sobreseguro, con firmeza y con un rumbo muy muy fijo. Y eso nos da un buen resultado. ¿Qué papel representa usted en ese trío? Bueno, a los tres representamos un poco de todo. No es que tengamos cada uno una parcela muy delimitada, sino que todos aportamos en creatividad, en lo que tiene una empresa en líneas generales pues que necesita el día a día, que es creatividad, gestión empresarial, gestión laboral. Nosotros somos bastantes autodidactas en estos sentidos a nivel empresarial y lo que intentamos es llevar a cabo todo ese trabajo conjuntos. Un poco ligado con lo de principio de cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos entendemos entre los tres. Pues un poco es esto, es decidir siempre cuál es nuestro camino y a partir de ahí pues llevarlo a cabo. Y cada uno más o menos pues apretando por un lugar u otro. Ya que son autodidactas han recibido muchos palos en esto de la... Bastantes, bastantes. El tema de la gestión empresarial siempre es una cosa pues que, bueno, cuando estás debajo del paraguas de otra empresa o de otra persona, en este caso nosotros hemos estado muchos años pues debajo del paraguas del Bulli, a la cabeza del cual están pues tanto Fernan como Albert, Adrián y Juli Solé, por supuesto. Pues bueno, siempre tienes ese paraguas en el que la gestión es una cosa no primaria sino secundaria porque tienes otro tipo de responsabilidades y la gente te tiene para que desarrolles otro tipo de responsabilidades en el día a día, ¿no? Pues ya sea desde el punto de vista de gestión de equipo, gestión de equipo creativo, gestión de la producción de la cocina y demás. Y todas estas cosas al final te hacen no olvidar pero sí dedicar a un segundo plano lo que es la gestión empresarial del día a día. Una vez que te pones al frente de tu empresa y eres responsable tú de lo que te pasa a ti, a tu empresa y a la gente que conforma a ellas, nosotros siempre nos llamamos los discursos de que el equipo es vital, que el equipo es muy importante y eso no es una cosa secundaria, es lo primordial. Y la gestión de esos equipos quizás es la parte más importante, la que desarrolla después toda una serie de diferentes caminos pero siempre para gestionar un buen equipo que al final y al cabo es lo que hace que el resultado se pueda reproducir día tras día y tenga el nivel esperado. ¿Qué significó para usted, si os plau? Hombre, es una cosa de raíces, correcto de familia, de inicio, de tradición familiar y sin lugar a todo el primero de los lugares en el cual pues yo he visto y he podido tocar con mis manos este oficio. La primera cocina en la que trabajé y por supuesto después a posteriori cuando te vas desarrollando más como persona, como profesional, pues el apoyo recibido en todo momento cuando hemos ido dando pasos juntamente con Julio y con Eduard para llevar a cabo cualquier proyecto. ¿A usted no le quedaba otro remedio que ser cocinero? ¿Ha habido cuenta de la tradición familiar? No, 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 no porque no iba por ese camino, estaba estudiando, empecé a hacer unos estudios de turismo en la Universidad de Girona, no era bien una carrera enfocada a cocina, sino más bien a gestión turística y demás, o hotelera, y bueno, pues te vas dando cuenta poco a poco de cuáles son tus prioridades o tus preferencias. No siempre en la edad que tienes que decidir estás preparado o estás clarificado mentalmente para saber cuál es el mejor camino. Y en función de eso, pues más que escoger el vuelo, escogí uno, vi que no era el mío y vi cuál me atraía un poco más. Y a partir de ahí, pues la relación de mi padre con Ferran y Julio y demás, fueron los que me dieron la primera oportunidad para entrar como pinche cocina barra ayudante en el buji y a partir de ahí empezar a engancharte un poco al carro. En algún momento sus padres le dijeron, vas a pasar mucho calor, te vas a quemar mucho, diviérnete. No de palabra, porque ya lo vivía en primera persona, y eso ya lo veía cada día, o sea que ya lo tenía más que asumido. De usted he leído que es una persona pragmática y sensata. Bueno, sí, se intenta. ¿O no tiene esta cosa de la rausa catalana? Bueno, más que la rausa es el señ catalán, ¿no? Bueno, o sea, es la sensatez, la honradez, la sinceridad, el pragmatismo, todas estas cosas. Creo que si las compaginamos bien, pues pueden dar un buen resultado. Quizás a veces pecamos, quizás de demasiado conservadores o sensatos, y nos gustaría más tirarlo un poquito más a la piscina, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Más de lo que se han tirado? No, 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 no en ese sentido, no en ese sentido empresarial, sino a veces en decisiones del día a día pequeñas, pues que a lo mejor haríamos, pero bueno, el ser tres es lo que decía un poco al principio, te da ese sosiego y esa tranquilidad que cuando meditas y maceras un poco más las cosas, pues acaban saliendo en el camino, pues esto, pragmatismo, sensatez, honradez, sinceridad, son valores con los que nos sentimos completamente atados. A este paso, el próximo restaurante que vayan a montar se llamará pragmatismo o sensatez, después de disfrutar y compartir. No, 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 en ese sentido no. Primero que nuestros dos proyectos son compartir y disfrutar, y estamos en la labor de hacer que esas dos joyas, por decirlo así, nosotros las mimamos, las pulimos y las queremos como nada en el mundo, y a la vez toda la gente que forma parte del equipo que las lleva a cabo cada día. Y en ello estamos, no estamos pensando en otros caminos del día de hoy. Usted fue jefe de cocina del Bulli después de haber pasado por todo, y pasó casi 20 años de su vida. 17, exactamente. 17, exactamente. Eduard y Oriol cuando dejaron de, cuando se cerró el Bulli, pasaron dos años sin cocinar, me dijeron. ¿A usted le pasó lo mismo? Lo mismo, estuvimos los tres en el mismo barco, llegamos casi casi el mismo día en el Bulli, y bueno, yo lo llevo en el año 96, yo mismo en el 97 y Eduard creo que fue en el 99, pero el día de salida fue el mismo. Lo que era la restauración clásica fue el 31 de julio de 2011, en que el Bulli dijo, va a estar en una etapa para empezar un nuevo camino y intentar reinventarse de cara al futuro. Nos vinculamos directamente, donde ya estábamos trabajando con el Bulli abierto, en el proyecto de Wikipedia, y pasamos esos dos años, todo el 2011 y 2012, trabajando exclusivamente en el proyecto de Wikipedia, que combinamos, si no me equivoco, hasta todo el 2013. Y en 2013, cuando decidimos ya dar el paso y abrir a disfrutar, empezamos ya a dedicarnos cada vez más exclusivamente solo a nuestro proyecto, hasta que en 2014, cuando abrimos en diciembre, disfrutaba en Barcelona, pasamos a dedicarnos exclusivamente a compartir y a disfrutar. Siempre y cuando la puerta del Bulli permanece abierta. El Bulli forma parte de nuestro ADN, no es una cosa añadida.